Tienen una formación muy completa, teórica, legal, física, de tiro, de adiestramiento, de todo lo que ellos necesitan para después cuidar a la gente en la ciudad. Dentro de nuestro plan integral de seguridad, la capacitación y la formación, tanto de los cadetes como el reentrenamiento de muchos de los efectivos que fueron transferidos, es uno de los pilares más importantes. De hecho, en la nueva ley de creación de la policía, ahora incorporamos el requisito que para los rangos superiores, o sea, tienen que seguir estudiando y formándose a lo largo de toda la carrera, e incluso para los rangos superiores tienen que tener formación universitaria, que se instruye acá mismo en el instituto. Así que tenemos, yo les decía a los chicos recién, gran expectativa. La formación, la capacitación es la herramienta más importante que ellos después van a tener una vez que sean policías para cuidar a la gente en la ciudad. Sabemos que hoy es una de las principales, si no la mayor preocupación de todos los porteños, la seguridad. Por eso es que estamos sacando más policías a la calle, reemplazando quienes hoy están haciendo tareas administrativas por administrativos para que la policía esté en la calle. Estamos poniéndole un gran esfuerzo a la formación, incluso aumentando el cupo y la cantidad de cadetes año tras año, dotándolos de la mejor tecnología, del equipamiento. Ya hoy entregamos más de 7.000 chalecos. Prácticamente todos los policías que están en la calle hoy tienen un chaleco nuevo, más seguro, más liviano. Estamos incorporando patrulleros, mayor tecnología, todo lo que es el anillo digital alrededor de la General Paz. Bueno, y en ese marco es que estamos muy encima del tema, con Diego Martín. Por eso hoy es que vinimos a recorrer, a visitar cómo estaba la formación de nuestros futuros policías.